No viene otra vez Ramírez... Claro, hasta que él no logre sacar ese secreto, como decía Freud, hasta que no desembuche... No va a poder... No lo soporto más, ¿eh? No lo soporto más. Se lo tengo que contar a alguien. Es algo terrible, es un secreto que vengo guardando hace muchos años, y que creo que es la causa de todas mis angustias. Me promete que no saldrá de aquí. No, por ahora no, pero después me tengo que ir a mi casa. ¿Puedo confiar en mi iglesia? Ah, sí, sí, es un secreto profesional. Murena, yo tengo un hermano que es cura. Es abad de un monasterio, en la abadía de Nostradamus, en una escarpada montaña alejada de la civilización. La orden de Nostradamus tiene como objetivo que impedir la llegada del anticristo. Esto podría llegar a unos finales de un milenio. Realizan su tarea de una manera oculta, y por eso son trasladados por la jerarquía, para ocultarlos de un lugar al otro. Por eso es la orden de Nostradamus, también se lo llama la orden de Nostradamus. Mi hermano me contó que todo ocurrió a la medianoche del 31 de diciembre de 1999. Llegaba el fin del milenio, y los monjes, y tenías miedo de que llegara el anticristo, que le enviaron este monje. Mi hermano, el abad, y los otros monjes estaban desesperados, rogándole a Dios que protegiera la humanidad. Ya viene, ya viene el día del final, señor, señor, altar los sopla, oh oportunidad, señor, no destruzas, la humanidad, señor, no permitas que ésto acabe tantal. Señor no permitas una cosa como esta. Señor no permitas una cosa como esta. Señor no permitas tanto. Señor no permitas tanto. Señor no permitas tanto. Señor no permitas tanto. Hermano Abad, ha llegado el enviado de Roma. Eminencia por fin llegó. Hermano Abad, me puse el camino. Apenas recibí vuestro llamado. Es cierto que han capturado a la mujer que dará a luz al anticristo. Sí, la tenemos en ese cuarto. Uy, sí, ya. Está grávida. Está dolorítida. No, pero mira, están seguros de que llevan sus entrañas al anticristo. Sí, está demostrado. Cuando un hombre se le acerca, ella se convierte en un animal agresivo amenazador. Como muchas esposas con sus maridos. A veces flota sobre el lecho. Ah, ah, ah. Si flota no está grávida, está ingrávida. Debemos evitar este nacimiento. Si ella da a luz, la oscuridad eterna caerá sobre el universo. ¿Qué parado está hermano Abad? Si da a luz vendrá la oscuridad. ¿Qué suele ser estudiado en el concilio? Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, olor azufre! ¡Ay, olor azufre! ¡Ay, olor azufre! ¡Ay, olor azufre! ¡Eminencia! Como usted sabe, nuestra orden fue creada con el único fin de que no nazca el anticristo, ¿verdad? El anticristo. ¡El anticristo! Esto puede ocurrir con la llegada de cada milenio. Así está consignado en la profecía de Nostradamus que hemos conservado en secreto durante siglos. Y hoy, 31 de diciembre de 1999, hay señales de que algo terrible está por ocurrir. Hace días que hay señales, tormentas terremotos. Hace días que hay señales, tormentas terremotos. Violentos temporales, huracanes, maremotos. Ya no hay a quien acudir, ni hay esperanzas tampoco. Solo se puede decir, tiempo loco. Solo se puede decir, tiempo loco. Pero no, 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 no se apesuremos, hermano. Tal vez estos desarreglos climáticos no sean causados por el futuro nacimiento de ese niño, puede ser por otra causa. No se olvide que tenemos el calentamiento global. ¿Qué? El calentamiento global. Que todo el mundo se calienta por cualquier cosa. Pero han leído toda la profecía. Sí, sí, sí. Solamente la profecía mayor, la que anuncia la llegada de Lucifer. La profecía final la tenemos guardada en ese coce. Ah, voy a ver qué... No, no hay creencia. Solo en caso de final de los tiempos. Bueno, pero ¿cómo podemos tener la certeza de que ese niño es el hijo del demonio? Todos los datos recuerdan. Y la profecía de Nostradamus está claramente indicando el nombre de la madre, su fecha de nacimiento, su defención, su DNI. Además, su solo nombre ya da clara señal de que ella es. ¿Cómo se llama? Fernández, Lucía Fernández. Le dicen Lucy. ¡Lucy Fernández! Hemos visto al niño claramente en las ecografías. Y se confirman las peores sospechas. Está haciendo un gestor seno. ¿Cuál es tu hermano? Ah, no lo puedo repetir. ¿Cuál es tu? No. Tiene cola. Además, con el espetoscopio se escucha que profiere insultos y amenazas en latín y en arameo. ¿Insultos? Y lo primero que aprende son las malas palabras. ¿Va a ser un diablillo ese? ¡Ah! ¡Una bandada! ¡Una bandada de murciélagos! ¡Banda en la habitación! ¡Ay, no, no la sufre! ¡Ay, no, no la sufre! Hay que interrumpir el embarazo. Ya mismo, ya mismo voy a preparar el campo litúrgico. El campo... ...quidúrgico. ¡No! La interrupción del embarazo está prohibida. Pero un caso así me parece que se justifica, ¿no? Si no interrumpimos y este niño nace, él nos va a interrumpir a nosotros. No, 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 no se puede estar ahí incluso cocinado. Una bula papal, la que embarazo nec interrumpere. Nec, nec, nec. ¿Seguro? Pero debe haber excepciones. No, no, no. Justamente la bula indica. Sin excepciones. Nec discutire idiota, eh. Hay fuerza mayor. Somos la autoridad. Podemos burlar la bula. ¿Cómo vamos a burlar la bula? Y hacemos bula bula. No, 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 no. La bula es imbula. Pero este niño va a hacer nuestra vida imposible. Es lo que dicen todas las embarazadas irresponsables. ¡Está por ocurrir! ¡Está por ocurrir! Un coro de íncumos canta un himno diabónico. ¡Ay, olor azul! ¡Ay, olor azul! Todavía podemos interrumpir el embarazo. No, no, no. La bula es terminal. Pero la bula es vieja. Puede estar gastada. Las bulas van volando, volando y se van gastando. Puede ser falsificada. ¿Cómo va a ser falsificada? Sí, hay muchas bulas falsificadas. Hay falsificadores famosos. ¿Usted nunca oye hablar del murador de Sevilla? No. Debemos ser fieles a nuestros principios. Los principios van al principio. Los principios son lo principal. Si los principios fueran fines, deberían ir al final. Hay muchas clases de bulas. Todas cumplen sus funciones. Bulas chicas llamadas bulitas. Bulas grandes llamadas bulones. Hay una esperanza todavía. En la profecía de Nostradamus se leía en casos de emergencia extremis utilizares... ¿Qué? Una palabra. Una palabra que no entendíamos. Tardamos mucho tiempo en comprender su significado. Esa palabra indica un recurso extremo contra el demonio. Algo tremendo. Algo que en la época de Nostradamus no se conocía. ¿Qué? Ah, ese sí. Ojivas nucleares. ¿Más, más? ¿Guerra bacteriológica? ¡Más! ¡Gases tóxicos! ¡Más! 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 Utilizar música de Mastropiero contra el demonio! Pobre diablo que cruelidad. ¡Más! A nuestro pedido, Mastropiero compuso un Ibn Exorcista. Y nosotros construimos el instrumento, según las indicaciones de Nostradamus, adecuado para el exorcismo. Hermanos, vamos a buscar la exorcita Hermanos Aníbal, ¿cómo ha sido el rito? Vamos a comenzar el rito Exorcita